Si eres del signo de Géminis, sale la carta del mundo, viajes, traslados, mudanza y bueno, estamos en momentos de carnaval. Hay muchas personas que desde ahora mismo ya están planificando muchas cosas. Si eres del signo de Géminis, esta carta del mundo te pone proactivo, te pone con la musa a millón y te pone creativo. Estas energías duran desde hoy mismo y por lo menos 15 días. Entonces, para Géminis es una buena oportunidad de que las ideas las plasmen, las concreten y las activen, que deben estar allí como trabajando mucho. Si eres del signo de Géminis, de no tener ataques de celos con otras personas que tratan de copiarte la idea o con las que tú sientas que te pueden estar quitando o pisando tu territorio. Para los Géminianos hay un color que es clave, no solamente hoy, sino los próximos días, que es el turquesa. Esa creatividad y esa musa de que algo se concrete y se plasme está muy bien y el turquesa te ayuda para eso. Además, te recomiendo hacer los rituales que les recomendé ayer, un poquito allí como redundante, pero válido para abrir caminos. ¡Gracias! ¡Gracias!